en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. La tradición hecha sabor, tortas ahogadas Josel de la Bicicleta, desde 1960, a sus órdenes en Nicolás Régules 107, teléfonos 3335961614. No se confunda, las de la salsa cruda, tortas ahogadas Josel de la Bicicleta. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Desde Cero. Fíjense que en esta ocasión vamos a tratar de conjugar, tenemos visitas especiales en esta ocasión y estamos de lujo porque, primero, primero las damas. Hay que presentar, está con nosotros Carmelita Urrutia Orozco, ella es miembro de la Federación de Sindicatos Autónomos Federados del Estado de Jalisco. Bienvenida licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación, pues aquí estamos con ustedes. Nos acompaña también, doctor, autopreséntate por favor. Muchas gracias y amable invitación, siempre con un gusto de colaborar con ustedes. Soy el doctor Rodrigo de la Torre, médico de servicios médicos municipales de Tonalá y también de académico de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, y está con nosotros también el señor Francisco Arenas, don Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí muy contento, saludos de parte de Michelle, lamentablemente un asunto personal de la niña, le impide estar en el programa, pero está ahorita viéndonos. Fíjate que vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con este mes que estamos viviendo, el primero de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo, y lo voy a relacionar, ahorita estamos platicando antes de entrar al aire aquí con el doctor, en torno a que, bueno, primero el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y luego el primero de mayo se celebró, o conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, y en esta ocasión el programa, pues va a tratar sobre las mujeres en el trabajo, sí, la vida laboral de las mujeres en el trabajo. Sobre todo los derechos laborales de las mujeres. Derechos laborales. Es correcto. Que han ido ganando a pulso, y no porque digamos que no los merecen, por supuesto que los merecen, pero bueno, pues muchas cosas que históricamente nos ha tocado enfrentar, hemos vivido mucha discriminación en ocasiones hacia la mujer, en todas las áreas que podamos encontrar, entonces bueno, es un tema que vamos a abordar, derechos laborales de las mujeres, y bueno, pues vamos empezando, Carmelita, platícanos por favor, en ese sentido, ¿cómo nos encontramos en estos momentos, desde tu perspectiva, en el estado de Jalisco, en torno precisamente a los derechos de la mujer? ¿Son respetados los derechos laborales de las mujeres en Jalisco en la actualidad? No tanto, fíjate que... Fíjate que, pues ya vamos desde la Constitución, de 1917 es cuando empieza, pues no a fortalecer, a oír la voz de la mujer, a ser alzada, porque precisamente ahorita venía hablando aquí con el maestro Paco Arenas, pues que hoy en actualidad todavía no se dan el incremento salaria, o el salario igual, igualitario, entre un hombre y una mujer, desempeñando las mismas labores, y desgraciadamente todavía hay trabajos tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, no tanto en el gobierno, pero si hay, mujer cuando está embarazada. Inmediatamente, por lo regular, como son 90 días de incapacidad lo que se les están dando, bueno, dicen, pues ya no me está sirviendo, ¿por qué? Porque en este momento no me estás produciendo, entonces si no me estás produciendo, pues con mucha pena, adiós. Y aparte de eso, la lactancia. La lactancia, en ese momento, pues se le tiene que dar a la mujer, pues para que vaya a alimentar al bebé. Entonces son, entre comillas, son paros laborales de lapsos en momentos, entonces para ellos no es productivo, según lo vea así ya sea el empresario o el jefe de estas mujeres. Pero el desempeño se está dando, y vaya que hay mujeres ilustres, hay mujeres que desempeñan muy bien su trabajo y a veces tienen más capacidad. Digo, no es que la mujer sea más que el hombre, no, no, claro que no. Tanto la mujer como el hombre tienen, es la misma manera de pensar en el aspecto de que pueden desarrollar al igual los dos, ni uno es más, ni uno es menos. Los dos son, ahora sí que pueden desarrollar cualquier tipo de profesión. Obviamente sabemos que en cuestiones físicas hay trabajos que son físicos y no es la misma fuerza del hombre a la mujer, ¿verdad? Pero en cuestión intelectual estamos a la par. A mí me ha tocado, a veces ando en taxi, incluso en camiones urbanos, y hay mujeres que son muy responsables. Entonces hay mujeres choferes en el transporte urbano. La gente se queda así como que las mira de reojo y dicen, bueno, y taxistas de Uber o de Didi, perdón por el anuncio aquí, pero bueno, también son choferes. Y por lo regular, al menos a mí, cuando yo subo a una unidad y que platico con una, da más confianza. Como que hasta uno se siente más confiado. Y una vez platicando con una de ellas, bueno, dice, yo aprendí a manejar con su papá que fue trailero desde los 16 años y pues ahora tiene su taxi y maneja y es a veces micro y pequeño empresario porque tiene dos unidades. Entonces, bueno, esa situación también a veces no la observamos y hasta nos cae de raro. Y es que, mira, desgraciadamente estamos todavía en un mundo machista. Sabemos que la familia es la piedra de la sociedad y desde ahí es donde nosotros tenemos que forcer a las mujeres y a los hombres en el aspecto de que, como estamos en este mundo machista, en la misma familia, desgraciadamente la misma mamá, a veces dice, recógele el plato a tu hermano y lávales. Entonces, no, es que tu hermano, desgraciadamente eso, o sea, desde la raíz viene desde todo, o sea, ni por tener cuestiones laborales del hogar va a dejar de ser hombre o la mujer por desarrollar actividades físicas que hace el hombre va a dejar de ser mujer. No, aquí y ahí, ahora sí que equidad de género. Así es. Entonces, es lo que nosotros tenemos que empezar desde nuestra casa y como amas de casa o jefas de familia, tenemos que darles la validez de la mujer y del hombre que ambos pueden hacer tanto labores del hogar como labores profesionales y labores físicas en el desarrollo también del trabajo. Muy interesante. Doctor, danos tu perspectiva desde el asunto, desde el aspecto de la medicina en torno al tema que estamos tratando en esta tarde. Cabe resaltar que, como ya lo dijo mi estimada Carmelita, siempre fue un hecho el que los derechos laborales desde el propio embarazo hasta la lactancia no se respetaban. Se logró que seis semanas previas al parto y seis semanas posteriores al parto se lograra dar una licencia para las madres de familia. Y digo madres, no solamente hablar sobre madres solteras o madres con una familia de padre y madre, sino madres en general. ¿En qué año fue esto? ¿No lo recuerdas? No recuerdo exactamente el año, sin embargo, también se está viendo que por parte de lo que es en el embarazo también se dan ciertos derechos para la lactancia. Sin embargo, después de que pasa ese cierto tiempo, el salario disminuye hasta un 50, hasta un 60 por ciento. Siendo esto la afectación principal, no solamente en la materia de salud, porque vemos el o le doy pecho al niño o la familia come, o le doy pecho al niño o pago la renta. Si no es el hecho de conservo el empleo o toda la familia come. Y esto se ve redundando, que no solamente nos ve afectado tanto en la economía, sino que la lactancia materna es uno de los piedras angulares, como sí lo mencionas, ahora en el sistema inmunológico del propio niño. En cuanto a los labores, sí se ha visto que en muchas de las ocasiones cabe resaltar que, como lo dijiste hace un momento, que ahora vemos mujeres que son choferes, ahora vemos mujeres en otro tipo de actividades donde anteriormente no se les había dado una participación y que ciertamente están desplazando al hombre y que en muchas ocasiones su parte de sus rendimientos es mucho mayor al de nosotros. Sí, así es. Hay que, cabe resaltarlo, ¿no? En muchas cosas son mejores que nosotros. Inclusive ahora lo vemos que hay más mujeres de tránsito que anteriormente. Sí, sí, cierto. Digo, se vio parte de que los hombres somos más sobornables y arreglamos más las cosas de cierta manera, ¿no? Pero sí es esa parte que se ha visto un mejor comportamiento cuando hay una actividad, una femenina, que cuando no la hay. Sí. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, pues yo sigo teniendo la perspectiva que a nivel profesional y en cualquier orden, siempre cuando hay una dama, a mí me hablo personal, cuando tienes, he tenido algunos cargos, llega una dama, tengo muy buenas amigas que son ahora en algunas dependencias y ponen en orden todo. Son las mujeres porque uno es medio desordenado y a veces uno es medio despistado y te están recordando y te dicen esto y te dicen aquello y dices, bueno, siempre es más orden con las mujeres. Creo yo que... Sí. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Danos tu punto de vista en torno al tema que estamos tratando, los derechos laborales de las mujeres y cómo se ha avanzado, si es que podemos decir. Debe haber algunos avances, pero ¿qué opinas al respecto? Pues en primer lugar, darle la bienvenida a una muy querida amiga, a una compañera que queremos, admiramos y respetamos mucho que es la licenciada Carmelita Urrutia. Carmelita Urrutia es un símbolo de defensa de los derechos laborales de las trabajadoras al servicio de las dependencias públicas y ha emprendido como misión de vida esa defensa. Por eso, el día de hoy nos da mucho gusto, Carmelita, que nos acompañes. De verdad, cuando abordábamos el diseño de este programa, inmediatamente pensamos en ti porque es un reto en el siglo XXI retomar las luchas del siglo XIX. ¿A qué me refiero? Podríamos irnos, compañeras y compañeros, hasta 1899, que es importante que tengamos este margen histórico porque es tan intensa la vida actual que no nos da la oportunidad y podemos señalar que precisamente el 28 de febrero del año 1909 se lleva a cabo la primera conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora del Mundo. Y el 8 de marzo se celebra porque esas trabajadoras querían salir a manifestarse para celebrar en Nueva York en la industria textil, las camiseras, porque se llevó a cabo un gran movimiento, un gran movimiento. Entonces, es importante que enmarquemos. y ese gran movimiento se llamó y hasta se me enchina la pieza y se llamó el levantamiento de las 20.000. O sea, imagínense ustedes principios del siglo XX, mientras aquí estaba la convulsión gestándose la Revolución Mexicana, en otros lugares la mujer estaba reivindicando en la calle el derecho a existir en derechos laborales, en derechos políticos y en derechos sociales. 1909. Por eso, es importante que tengamos este margen histórico porque ya en 1910, es decir, cuando arranca el levantamiento armado en México, se lleva a cabo la segunda reunión o conferencia internacional de las mujeres socialistas en Copenhague. Y es precisamente en este lugar en el que se exige por primera vez el sufragio universal de las mujeres en las urnas. Nueva Zelanda, cosa muy rara, es decir, este, los, esa, ese lugar que es tan inhóspito como es Nueva Zelanda, es el primer país que le otorga el voto universal a la mujer en 1897. Y es importante también cómo a consecuencia de la solicitud se determina el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 19 de marzo. Como consecuencia de esto, las mujeres obreras de todo el mundo, imagínense que no había internet, que no había televisión, que no había teléfono, o sea, el teléfono era incipiente. Imagínense el movimiento que se gestaba en Copenhague que llegaba a Nueva York, Carmelita, imagínate los canales de comunicación que tenía que haber, era la prensa escrita y la comunicación por barco, Gerardo, 30 días para que llegara una noticia, los cables. Entonces ya el 19 de marzo del año 1911 se decreta el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es precisamente a este evento al que iban a salir en los preparativos las obreras de la industria textil que le cierran la puerta en el incendio. ¿1908? 1911. ¿11? 11. ¿Por qué? Porque les prohíben los propietarios salir a manifestarse, se provoca un incendio y cierran las puertas. Y es precisamente a partir de entonces que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y aquí tengo una fotografía, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está la cámara? Precisamente ¿Dónde está? Precisamente del edificio que se incendia y cómo los bomberos se están atendiendo el fuego en esa fecha emblemática. Los bomberos iban en Calandria. Llevaban las bombas de agua en Calandria, Carmelita, y las bombas eran bombas. No había electricidad. Entonces, las bombas eran a presión. O sea, ¿por qué enmarco esto? Porque es importante cómo se rescata y cómo enmarcar la lucha que compañeras como Carmelita o Ruth están dando ahorita. Con toda esta tecnología, pero volvemos a lo mismo, derechos laborales desde el siglo XIX, siglo XX y en plena tercera década del siglo XXI, Carmelita nos dice que de nueva manera, de nueva cuenta, hay resistencia a respetar el derecho al embarazo como un derecho humano, el derecho a la lactancia que está vinculado en el derecho a la maternidad y vinculado y vinculado a el espectro del interés superior de la niñez y cómo se van entrelazando estos derechos, Carmelita. Y cómo también de manera sustantiva, Gerardo, la incorporación a actividades denominadas masculinas, la incorporación de la mujer le ha dado una fuerza a la economía. Vemos que la industria de la construcción que era fundamentalmente determinada como masculina y que acaban de celebrar el día de ayer su fiesta en la industria y la construcción. El día de los albañiles. Vemos mayor incorporación de mujeres de manera maravillosa y en contraparte, lo decía Carmelita, los nuevos roles que debemos de jugar los hombres y que ahora los teóricos le llaman nuevas masculinidades. Es decir, cómo estamos en la tercera década del siglo XXI ante un escenario de reivindicación de luchas desde hace más de un siglo, siglo y medio, Carmelita, y cómo también esa socialización en un mundo homocéntrico, es decir, diseñado a partir de la visión del hombre, la mujer se ha abierto espacio porque son una realidad. Y los datos nos los dicen, Carmelita. Veremos platicando con Carmelita, nada más y nada menos que tenemos en Jalisco, amigas y amigos, los números nos dan el dato, la encuesta nacional de ocupación y empleo, la famosa en OE, que es la que desarrolla el INEGI, nos señala que tenemos 3.256.000 mujeres, de las cuales 1.700.000 están incorporadas porque son mayores de 15 años incorporadas a la actividad productiva. Es decir, tenemos una incorporación masiva de la mujer a la economía, pero sobre todo el aporte se da no solamente como fuerza laboral directa, sino en el talento. Tenemos ahorita maravillosamente que sentirnos orgullosos de la primera chica que es invitada por la NASA y es niña de una serie de mujeres, porque los números son contundentes, Carmelita, no es magia. O sea, la mujer y yo lo repito y a veces suena un poco mal, estamos en la generación en la que la mujer debe de tomar el mando y debe de tomarlo como lo ha tomado, de manera no violenta, de manera transicional y se está dando. Tenemos por primera vez en el Congreso de Jalisco una mayoría aritmética de representación de mujeres. Ahora el reto es qué van a hacer con esa representación mayoritaria, cómo van a transitar en una agenda conjunta y cómo poder construir una agenda inmediata y una agenda a mediano plazo para reivindicar los derechos laborales. Carmelita, nos dicen los números que hay 51 mil empleados en la nómina del gobierno del Estado, que es el área en la que tú te desarrollas, de las cuales 27 mil aproximadamente son mujeres. Pero un dato que nos da una investigación de un estudio de una asociación civil que busca precisamente romper esas brechas, el famoso techo de cristal, nos señala que lamentablemente el 16.5% de ellas ganan menos haciendo las mismas actividades. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Es correcto, mira, inclusive nos vamos al municipio de Guadalajara. Claro. En el municipio de Guadalajara no se ha visto hasta ahorita una presidenta, no ha salido o no nos han dado la oportunidad a la mujer para ver el desempeño, cómo lo puede desarrollar. Hubo una, una presidenta que fue ahora sí interina de momento, hizo un buen papel, a mí me gustó mucho cómo se desarrolló, pero hasta ahorita ha sido la única mujer. En esta administración, bueno, ya ha habido más regidoras que están aportando bastante en todos los ámbitos laborales, pero es correcto, hay, por ejemplo, secretarias, hay muchas secretarias, casi hombres no hay secretarios, secretarias de... Era esa visión, esa era la visión que había actividades predominantemente para la mujer, esa visión predomina todavía, Carmelita. Sí, todavía hay más, por ejemplo, hay más jefe de oficinas, hay más directores, entonces no ha podido todavía escalar la mujer en esos ámbitos o en esas esferas, son muy contadas y hay mujeres, sí hay mujeres que tienen un buen desarrollo, están muy bien preparadas para desempeñar unos cargos tanto directrices como jefes de oficina y las pocas que hay a veces no tienen el mismo incremento, no incremento, no es la misma base salarial que el de un hombre, porque... Ahí, la organización a la que tú perteneces, Carmelita, ¿qué batallas vienen dando? Por ejemplo, en este caso que tenemos una compañera y un compañero, desarrollan la misma actividad del profesiograma o del catálogo de actividades laborales, pero lamentablemente la compañera gana menos. Fíjate que... ¿Qué procede ahí, Carmelita? En este aspecto, aquí más bien en el área sindical o en el área de la federación, aquí no vemos ni más al hombre ni más a la mujer, aquí sí hay equidad de género, aquí más bien se ve la labor del trabajador y que haya una equidad y una nivelación en cuestión de todos los puestos. Nivelación. 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 Nivelación es cuando uno gana más y otro gana menos. ¿Qué era este caso? Exactamente. ¿Qué era este caso que yo te decía? Desarrollan la misma actividad pero la mujer gana menos. ¿Qué procede ahí? Así es. ¿La homologación? Aquí es la nivelación. Nivelación. Es nivelación. Es para que cuando, por ejemplo, la nivelación viene siendo cuando ambos tienen el mismo puesto, el mismo desempeño o la misma... Las mismas actividades. Las mismas actividades que tienen que desarrollar. Entonces, en ese momento, cuando uno gana más y otro menos, ahí es cuando viene la nivelación. Ustedes promueven esa nivelación. Exactamente. Pero aquí es el trabajador en general. Sí, o sea, aquí no podemos decir más del hombre y más de la mujer. No. Todos tienen que tener la misma nivelación. A nivel de... De trabajo. Hombro y mujer. Sí. Es equidad de género en ambas partes. Sobre las cifras que dio a conocer hace un momento Francisco Arenas, sigue siendo muy alto el porcentaje de mujeres que ganan menos. O sea, es muy notorio y muy alto el porcentaje de mujeres en torno con el hombre, la percepción económica. Sí. Aún haciendo la misma chamba. Mira, desgraciadamente tenemos puestos que no... Debe de haber un catálogo. Catálogo. En el cual debe de decir cuál es el desarrollo de tal puesto. Por ejemplo, tenemos los que son analistas. Bueno, pero no sabemos qué es lo que desarrolla un analista. A veces un analista viene desarrollando o ejerciendo lo que hace una secretaria. O a veces una secretaria puede hacer una función de jefe. Sí. Entonces, no es el puesto la actividad la que tú estás desarrollando la que te va a dar también el sueldo. Sí. Pero aquí es meternos, por ejemplo, que en una demandada laboral para que te escuchen, etcétera, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a la nivelación. Pero obviamente aquí y ahí tenemos, por ejemplo, un escalafón que yo estoy desarrollando esto. Yo tengo esta preparación. Entonces, en ese momento yo puedo concursar para que me cambien mi nombramiento y escalar para que me den ahora sí el puesto que yo creo que voy a desempeñar o no creo el que tengo que desempeñar por mi preparación que tengo profesionalmente. Eso es. Doctor, pláticanos algo al respecto sobre la perspectiva, bueno, más bien desde la perspectiva de la medicina que tú manejas profesionalmente. Cabe resaltar que en todas las actividades ahorita lo que se está viendo es el hecho también del desgaste físico y mental. desde que una persona realice una actividad propia o múltiples actividades también hay que ver qué tanto nos está afectando en esto en la salud mental. Se ha visto desde la pandemia hasta el día de hoy el incremento de la depresión y el burnout que es el síndrome del quemado asociado a las múltiples actividades del trabajador. También a su vez dependiendo de la actividad es el desgaste muscular y articular que estamos viviendo. Ahora lo que nos toca como nosotros desde el área médica es ver cómo la medicina preventiva podemos trabajarlo para que el trabajador no sufra un daño asociado a lo que es sus propias actividades laborales ya que en muchas ocasiones vemos que traen un desgaste articular en rodillas o inclusive contracturas musculares en cuello o síndrome del túnel del carpo por tanto estar escribiendo en computadora o un desgaste en la visión por tanto tiempo en las pantallas. Entonces es una de las perspectivas que también estamos trabajando y dos pues es el hecho que también vemos de la seguridad laboral ¿no? En que en muchas ocasiones instituciones de salud ya no dan abasto para toda la atención que necesitamos o para todo el múltiple paciente que tenemos. Estos problemas o estas situaciones que estás comentando tienden a aumentar? Sí. Me imagino. Sí, porque vemos algo muy padre desde la economía que vemos que el dólar está bajando cada día más pero la canasta básica sube. Entonces vemos que anteriormente una persona tenía que elaborar ocho horas para comprar una canasta básica cada semana pero ahora vemos que todas las personas tienen que elaborar casi más de 24 horas ¿no? Ya no nos ajusta el tiempo nos faltan horas al día para poder seguir trabajando anteriormente podemos trabajar una hora y comprábamos un litro de leche ¿no? Ahora tenemos que trabajar cuatro horas y compramos medio litro de leche entonces esto nos afecta demasiado porque el tiempo versus los horarios laborales nos están aumentando en asuntos como los aparte de lo que nos comentas se siguen haciendo diferenciaciones también en torno a la mujer y al hombre cuando se les otorgan incapacidades cuando vienen este tipo de algún tipo de accidente laboral alguna situación que sucede no necesariamente en oficinas en general y se sigue dando mayor preponderancia al hombre que a la mujer no tanto hacemos una diferenciación en cuanto a equidad sino lo que hacemos es una diferenciación en cuanto a la vulnerabilidad del paciente porque es muy diferente una vulnerabilidad a una diferenciación aquí lo que vemos es qué tanto puede predominar el daño versus qué tanto va a afectar a la salud laboral que es esto si vemos una contractura por una persona que pasó tanto tiempo parada o con una posición mal por estar en la computadora al final vemos qué tanto va a ser el daño estructural que podemos llegar a padecer sin importar el sexo sino lo que vemos es la estructura del cuerpo aquí nos interesa más el que la persona se recupere a tener una distinción por un una equidad muy bien muy interesante y en torno a lo que comenta el doctor sobre la situación del estrés todo ese tipo de cosas cómo se refleja en la mujer también dentro de las oficinas qué percepción tienen ustedes al respecto y desde el sindicato sí eso sí es cierto bueno sabemos bien que como médicos hay cuestiones de las mujeres tenemos un periodo que se manifiesta pues el estrés la angustia y este híjole es muy pasado también pero también se da mucho el acoso laboral qué bueno mucho se da el acoso laboral también este yo fui una de ellas verdad este y desgraciadamente pues eso te lleva a mermar tu trabajo también porque pues ya a veces ya no llegas con ese gusto ni nada entonces qué es lo que está baja tu capacidad este laboral no es el mismo desempeño y nosotros como servidores públicos tenemos que estar al 100 para que se vea reflejado ante la sociedad o sea que ahora sí que los habitantes la sociedad son nuestros jefes nosotros somos los representantes nada más de la autoridad para poderlos dar entonces si hay un estrés entonces no podemos desarrollar bien al 100 este nuestras capacidades para poderlo reflejar ¿por qué? porque hay un acoso laboral o hay un este como bien lo decía el doctor Rodrigo este si tú no trabajas este yo te voy a correr entonces o vas a trabajar o vas a mantener a la familia o qué es lo que vas a hacer entonces yo lo que quiero pues bueno yo no quiero perder mi trabajo y ni modo o sea ya no es de 8 horas no es de 6 horas es hasta de 12 horas a veces me voy hasta horas extras para poderlo desarrollar ¿por qué? porque obviamente sabemos bien que la también lo dijo la canasta básica va subiendo cada vez más entonces pues ya mis 6 horas ya no las puedo trabajar ya tengo que trabajar 8 ya tengo que trabajar 10 bueno lo que me diga ahora si mi jefe bueno pero sabes que ahorita yo no te puedo pagar este económicamente pero te pago por día tiempo por tiempo bueno yo ese tiempo lo voy a si tengo pequeños pues ese tiempo lo prefiero yo agarrar para después darle esa calidad a mis hijos ¿verdad? ya no en la en la renumeración pero si se afecta mucho así es las cifras la pregunta sería las cifras por este tipo de casos de acoso laboral vamos a llamarlo ¿se incrementan o se mantienen al menos en el sindicato o en la federación de sindicatos a la que perteneces? nosotros cuando estamos en esa en esa posición y a nosotros nos llegan de que hay un acoso laboral inmediatamente nos damos a la tarea obviamente tenemos que oír las dos partes no nada más una parte siempre para que haya esto tiene que haber dos partes entonces nos damos a la tarea de hacer una investigación de leerlo y sobre de eso ya nosotros vamos encaminados y hablar mira la ventaja que nosotros tenemos en este en mi caso yo soy mediadora este la mediación nos ha funcionado bastante porque aquí lo que tratamos de hablar con los jefes que aquí es es ganar ganar entonces hay que dejar ya los pleitos o la amenaza este de que si no vas a trabajar te voy a correr no espérame no tienes que trabajar sobre en cuestiones de hostigamiento y de amenazas no aquí tienes que trabajar diferente para poderle dar esa esa apertura al trabajador o a la trabajadora este para que se pueda desempeñar una vez que ella se desempeñe bien en sus funciones y hacerle cambiar ese chip al jefe de que no debes de estar ahora sí que este hostigando a esta trabajadora porque si hay más demanda bueno entonces ahora sí tenemos que promoverlo legalmente quitar no quitarla sino tiene que haber un procedimiento legal para decirle pues no está apto para desempeñar ese puesto como jefe en lo que va del año tienen algún número de quejas en este sentido en el sindicato o en la federación de sindicatos fíjate que sí se ha dado no tengo ahorita un número como tal pero sí se ha trabajado bastante en en todos esos aspectos en el cual pues hemos ido no sé por ejemplo en Tonalá este en Ciudad Guzmán que sí se ha dado pues la una arbitrariedad hacia en contra del trabajador entonces ahí sí es cuando nosotros pues tenemos que mediar o hablar primeramente para ver si hay un cambio a veces sí ha dado resultado este en el aspecto de que vamos a hablar para que no llegue a más y que haya una cordialidad porque viene cierto que la ley de servidores públicos nos marca tanto una parte como la otra que hay derechos y obligaciones y ambas partes tienen que respetar ahora sí tú tienes estos derechos pero si tú violas estos derechos ya no este perdón si tú tienes estas obligaciones si tú violas estas obligaciones ya no vas a tener derecho lo mismo para el patrón en este caso este el patrón todos tienen que ser por igual tienes que tratarlos por igual no porque una persona venga desempeñando o venga de intendencia a un director vas a tratar mejor al director que al de intendencia no, discúpame pero no por eso tenemos la constitución que la constitución dice en el artículo 1 que todos somos iguales y hay equidad también o sea no eres más no hay que ser ni clasistas ni racistas ni este ni ahora sí ni que una equidad o que sea más el hombre o la mujer no todos somos partes iguales entonces aquí sí es lo que tenemos que hacer conciencia con el patrón este o con los jefes de que traten con dignidad al trabajador para que el trabajador desempeñe bien sus labores y se vea reflejado en su productividad ¿en dónde? en la sociedad sin ninguna diferencia de sexos por supuesto ni nada todo tiene que ser equidad equidad de género así es y obviamente pues que la mujer también puede sea oída porque a veces cuando somos mujeres también me ha tocado este queremos alzar la voz no alzar oírnos oírnos tus plantamientos y a veces nos ponen como espérate tú no espérate tú no a ver tú dime Rodrigo espérate pero es que y si me ha tocado también compañeros desgraciadamente pues que estamos todavía en ese mundo machista que tienen que cambiar ese chip tenemos que cambiarlo ¿verdad? o sea ni yo voy a ser más que él ni él va a ser más que yo o sea somos compañeros y tenemos que trabajar por el bien o sea unidos por el bien de uno mismo o sea tenemos que estar bien sanos mentalmente y este y una vez que cambiamos ese chip al trabajar en conjunto si todos trabajáramos en conjunto hombres y mujeres esta sociedad sería otra definitivamente sería otra totalmente ¿alguna aportación? ¿alguna pregunta Paco? ¿por qué no nos comentas los saludos? porque hay varios ya mientras los ubicas comentarles que la marcha de los instrumentos internacionales por los derechos de la mujer y de la mujer trabajadora se han venido consolidando podemos decir que el primer gran paso fue el año 1975 que fue decretado por las Naciones Unidas como el año internacional de la mujer a partir de ese año se vienen encascadas una serie de disposiciones que amplían el marco de derechos y de derechos humanos de las mujeres y de las mujeres trabajadoras así tenemos la famosa convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que fue suscrita el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 75, 77, 79 como fechas importantísimas para esta consolidación y otro hecho otro hito sustantivo en la consolidación de los instrumentos internacionales para reivindicar los derechos de las mujeres es la conferencia interamericana de los derechos en contra de toda forma de violencia contra la mujer mejor conocida como la declaración Belendo Pará la declaración Belendo Pará de derechos humanos de la mujer es la carta internacional más reconocida sobre los derechos de la mujer que fue suscrita en la convención interamericana en la conferencia interamericana en 1924 y que nuestro país la suscribe en 1995 ¿por qué señalo esto? porque hay instrumentos internacionales y me dio mucho gusto que hoy en la mañana que me comunicaba con la licenciada Carmelita Urrutia venía de salir de defender en los tribunales a sus compañeros dice una disculpa maestro dice porque vengo saliendo de audiencia de tribunal como para no perder la costumbre no y me refiero como los instrumentos internacionales después de la reforma del 2011 en México en los cuales como lo señaló Carmelita transitamos de una visión garantista a una visión mucho más amplia en la cual los derechos humanos y todos los instrumentos internacionales que nuestro Estado mexicano suscriba se convierten en derechos para todas y para todos y por eso yo destaco la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer mejor conocida como la declaración de las mujeres CEDAU en inglés de diciembre del 79 y la conferencia interamericana de en contra de toda discriminación contra la mujer mejor conocida como la declaración Belendo Pará que son instrumentos internacionales Carmelita que para mí es muy importante que una líder como tú que ha consagrado su vida esto los tengan presentes y que sepan que nosotros en la asociación civil estamos a la orden para cualquier hemos ganado muchos juicios en la argumentación del derecho internacional y aterrizarlo a los derechos cotidianos de las mujeres y otro tema que le vamos a comentar Carmelita es el famoso techo de cristal pero después de los comentarios que nos vamos a leer aquí ya son varios Javier Mendoza saludos para el programa saludos para desde cero un gran programa Gerardo Mendoza saludos desde Zapopan saludos para el programa saludos para desde cero Valentina Valentina González saludos para el programa saludos a Papalot saludos a los conductores y sobre todo el tema que están tocando Mario Rodríguez saludos para el programa saludos para desde cero y a cada uno de los que están en cabina felicitaciones por el tema Víctor Joel Ramírez saludos para el programa desde cero saludos al maestro Arenas y al maestro Gerardo y a sus cordiales invitados hasta ahorita los que han llegado mira ya por eso te decía es que ya estamos casi al para el cierre del programa Carmelita y amablemente amablemente la verdad que cada vez tenemos mayor participación la semana pasada tuvimos el programa de las niñas y niños que estuvo maravilloso este y ahora estamos con ustedes con con la licencia Carmelita y con el doctor Rodrigo platícanos del famoso techo de cristal Carmelita nada más me voy a decir un poquito que no hemos tocado así las etnias correcto nosotros los pueblos este así es es correcto fíjate que empezó a oírse la voz de la mujer en Yucatán allá es donde da inicio la alza de la voz de la mujer y desgraciadamente en el sur es donde está más arraigado este esas culturas somos pluriculturales ahora sí aquí en México que este desgraciadamente pues la mujer todavía no tiene voz y voto por allá en el sur y allá es donde inicia el levantamiento de la voz de la mujer y tenemos cien más de cien años luchando desde mil novecientos diecisiete en el artículo uno y cuarto de la constitución y este y no hemos podido erradicar todavía esos esa situación en esta situación si me permite hace como quince días estaba platicando con un amigo y él fue fue estuvo en el ejército estuvo dado de alta en el ejército anduvo en varias entidades de la república y estaba platicando un caso que les sucedió en Oaxaca y dijo que tuvieron que cooperar porque un un amigo de él un compañero de la milicia de él pues estaba pretendiendo a una muchacha no me acuerdo que municipio pero era en el estado de Oaxaca y entonces resulta que la muchacha el papá en la práctica la estaba vendiendo entonces resulta que había una persona un señor ya grande que había ofrecido determinada cantidad de dinero pues para llevarse a la muchacha como son usos y costumbres en aquellos estados de la república y que que hizo este este amigo pues empezaron se cooperaron sus compañeros de la milicia anduvieron pidiendo prestado hicieron este boteo bueno hicieron todo y lograron superar el la cantidad de dinero que ofrecía el señor de mayor edad para que el muchacho se pudiera casar con con ella ya a qué extremos a estas alturas hemos llegado y en qué siglo estamos en qué años estamos y se siguen dando esas cosas a mí me sorprendió la anécdota exactamente si no estaba a la venta muchísimas este una mujer todavía que se entrega antes de casarse uy es señalada y está apedreada sí o que sea infiel y es este es asesinada y es normal o sea eso sí eso eso nos platicaba se tuvieron que juntar entre varios de la milicia para ayudar al al enamorado que él sí estaba enamorado y se casó ya se terminó el matrimonio bien y todo el asunto pero el papá no permitía porque ya estaba en venta la la hija en este caso que desafortunado pero ahora sí el techo de cristal empezamos aquí con Paco con el maestro Paco no más bien Carmelita el techo de cristal es un fenómeno para nuestras amigas y amigos del auditorio que las sociólogas la sociología determinado como esa limitante estructural para que las mujeres lleguen a los altos cargos por eso se le llama techo de cristal es decir es un impedimento invisible que impide que las altos cargos de dirección los tengan las mujeres ya sean en el sector público o en el sector privado y aquí en el en el estudio que platicamos con Carmelita nos señala también que el 73 por cierto de los sueldos más altos los tienen los hombres en la administración pública estatal es decir es un fenómeno que se da como lo han percibido ustedes en la federación de sindicatos al servicio de servidores públicos como lo han ustedes que 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 estrategias han implementado para que ese escalafón se vaya dando de una manera como tú lo dices y me parece maravilloso que no sea a partir de que es hombre o mujer sino que sean las y los mejores los que ocupen los cargos fíjate gracias a este a mi secretario general se ha dado pues a la tarea de hacer de no es de 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 ya sino es un estudio profundo el que se tiene que hacer para ver cuál es la la este ahora sí que a tener una línea media dependiendo pues el el nombramiento que tenga el trabajador una vez que se hace ese estudio se hace se saca esa línea para poder nivelar a todos inclusive esto también es ayuda no ayuda es una es este cómo se puede decir pues ayudar pues a la administración para que no haya ese tipo de homologaciones porque a veces este el nombre por ejemplo si tienen el mismo nombramiento pero el sueldo es diferente viene la homologación y es el cuento de nunca acabar porque porque te voy a homologar y exactamente va subiendo y al rato tú me caes bien el jefe pide una ayuda para que al rato este suba la otra persona otra vez el de abajo vuelve a pedir la la homologación y eso es lo que queremos evitar que se pida la homologación sino hacer la nivelación para todos los puestos y esto lo lo viene haciendo nuestro secretario general desde ya tiene años o sea dos tres años pero es un estudio el que se tiene que estar haciendo por todos los nombramientos que que hay y tan amplia no la administración pública o sea si tienes todas las áreas exactamente de que hacer público no por ejemplo de también si hay que ver y hay que ser conscientes una secretaria de un jefe a una secretaria este normal o una o la secretaria de presidencia pues obviamente no es la misma responsabilidad si entonces hay que ver también este en donde estás desempeñándote y que que capaz no es la capacidad sino la 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 actividad que tienes más comprometida o este para poderlo no encuentro la palabra la secretaria de presidencia una secretaria como del rango de todas las demás pues no es la misma presión que tiene ella a la que tiene este entonces tiene más este más actividades y tiene cosas más fuertes este los asuntos que los asuntos que tienen una trascendencia social más alta exactamente si claro entonces hay que ver también entonces pues eso es a lo que voy que se tiene que hacer un estudio para que haya una línea media y haya una una nivelación y obviamente no por ser hombre o no por ser mujer este vas a ganar más o vas a ganar menos no tienen que ser la nivelación entonces este y obviamente pues también lo que lo que dijimos también hay una hay un escalafón en el momento en que por ejemplo cuando ya una persona tiene su jubilación en el momento que se jubila se queda esa plaza libre entonces no es de que ya el hijo va a entrar o el descendiente va a entrar a a ese puesto no sino que se va a hacer escalafón y obviamente vas a entrar a a a a concursar para poderte ganar ese ese puesto y una vez que ya ganes ese puesto pues ya empieza a ver la la nivelación muy interesante a los temas Paco ya estamos en unos minutos más a punto de terminar me gustaría primero la dama aquí que está que nos acompaña que nos dé algunas conclusiones en torno a este tema pues que falta de debe faltar mucho por hacer pero cuáles son esos puntos que pudieran desarrollarse precisamente pues para buscar mejorar el la vida laboral de las mujeres los derechos laborales de la mujer de quitarnos ese chip y tenemos ese chip de que el de que el hombre puede ser más productivo que la mujer no ambos son productivos tenemos que cambiar esa ese pensar tenemos que estar unidos ahora sí tanto el hombre como la mujer para poder desempeñarnos y que se vea este reflejado en las labores que estamos desempeñando como un equipo para poderlo trabajar en armonía y que no haya ya este dejar atrás ahora sí lo las las amenazas y no es trabajar con cordialidad respetar y la disciplina ante todo muy bien doctor rodrigo platícanos alguna cosa sobre el tema que estamos tratando en esta tarde la parte se ha visto hay una investigación por parte de la organización de las naciones unidas donde la lucha para que la paridad de género se empiece a dar era un aumento en el 64 por ciento de la productividad ya que la mujer en muchas de las áreas se vea más creativa que el propio hombre entonces aumentaba no solamente en el hecho económico sino aumentaba también en que la productividad del propio consumo se veía afectado directamente en un beneficio creo que en conclusión con este tema desde empresas privadas hasta empresas gubernamentales inclusive líderes gubernamentales tienen que empezar a ver la manera de cómo ver la pureidad para que la mujer sea cincuenta cincuenta el hombre y que inclusive se va mayor su representación ante los propios líderes interesante señor arenas su conclusión su comentario en torno al tema que tratamos no pues muy rica las aportaciones que la licenciada carmelita urruti en esta tarde nos trae sobre el tema de los derechos laborales de las mujeres y en particular de las servidoras públicas porque es innegable que tenemos brechas de género en la administración pública eso es innegable de la misma manera es innegable lo que ya nos manifestó también carmelita de que se siguen expresando actos de violencia laboral que el hostigamiento y acoso todavía están presentes en la administración y en la relación laboral y también es importante destacar que se deben de establecer protocolos para evitar esto y que en ese sentido deben de ser protocolos como lo decía hace rato carmelita que no dependan de la voluntad o no voluntad de quien está a cargo de esa dependencia sino que sean protocolos como su nombre lo dice perfectamente estandarizados para que llegue el que llegue debe de sujetarse a esos estándares de relación a esos estándares de calidad de el ambiente laboral que ahora con la norma oficial mexicana 035 obliga a que tanto privados como públicos lleven a cabo un ambiente sano se nos acabó el tiempo muchas gracias un tema muy muy interesante que tiene otras vertientes por analizar agradecemos su atención en este su programa desde cero los esperamos para la próxima buenas tardes hasta luego saludos a michelle saludos a michelle saludos a michelle saludos a mi hija saludos a michelle 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 saludos a michelle